La besará, es la penúltima... Seguimos con las milongas al aire libre, en esta oportunidad en Plaza Mitre. Realmente muy contentos por la cantidad de gente que se acerca a disfrutar con nosotros estas milongas. Hoy en esta oportunidad tuvimos a los campeones mundial de tango, San Fernandinos. También nos acompañaron una pareja de jóvenes y una pareja de adultos, que son los que nos van a representar en los Juegos de Mar del Plata este año. Un cierre a cargo de Néstor Rolán, el cual es un cantante muy conocido en todo el país. Así que muy contentos con el recibimiento de la gente y poder seguir generando estos espacios para que la gente pueda disfrutar, todos los vecinos se puedan acercar. Nos seguimos cuidando, podemos comenzar a disfrutar momentos entre todos los vecinos. Una barbaridad, todo muy lindo, la gente hermosa, un sonido, luces, todo impecable. Realmente gracias a todos, al municipio de San Fernando, a todos por esta iniciativa, la edición de cultura, a todos, a todos, muchas gracias. Desde marzo a septiembre estuvimos trabajando bastante duro, armando corios, enseñándole a los chicos como de cero, y bueno, ahora están súper enganchados y hoy están felices de haber sido parte de la noche de milongas. Es excelente, la verdad, me gustó muchísimo, así que me re enganché con los bailes, con los que están cantando, muy lindo, la verdad que es excelente todo, impecable todo. Me parece fantástico, todo lo que sea cultura, todo lo que sea música, y acercarse a la gente me parece buenísimo.